Porque estamos pendientes, Elena, de una conferencia de prensa que empieza ahora mismo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Así es, es una intervención del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, para hacer pública la revisión de su estrategia para Afganistán y para Pakistán. Está hablando ya Obama, le escuchamos. Al cargo. Acabamos con nuestros objetivos militares en Afganistán y ahora hemos desplegado más personal civil. Junto con otras 44 naciones y con nuestros aliados de Afganistán, estamos intentando acabar con los talibanes. Tal y como dije cuando visité a nuestras tropas en Afganistán a principios de este mes, el progreso llega lentamente. Y a veces con un precio muy alto en las vidas de nuestros hombres y mujeres militares. En muchos lugares, el progreso sigue siendo frágil y puede ser reversible. Pero la verdad es que cada vez los talibanes tienen menos control. Y para asegurarnos que los afganos pueden asumir su responsabilidad, tenemos que centrarnos en la formación. El objetivo de hacer crecer las fuerzas de seguridad afgana es algo que estamos consiguiendo. Y gracias a los esfuerzos de nuestros aliados, seguiremos cumpliendo estos objetivos. Y añado que gran parte de este progreso, el aumento de la formación de las fuerzas afganas y de los formadores adicionales de otros países, mucho de esto es el resultado de haber enviado una señal clara de que comenzaríamos la transición en materia de seguridad a los afganos y que reduciremos nuestras fuerzas en el país para julio de 2011. Esto es algo que se ratificó en la cumbre de Lisboa de la OTAN. Nos estamos acercando a una nueva fase en Afganistán, una transición para las fuerzas de seguridad afganas que comenzará el año que viene y que acabará en 2014. Aunque la OTAN siga manteniendo un compromiso a largo plazo para formar a las fuerzas de seguridad afganas. Nuestra revisión confirma que para que esta seguridad pueda ser sostenible a largo plazo, se necesita un progreso económico y político en Afganistán. Durante el año pasado hemos aumentado nuestra presencia civil con más diplomáticos y con más expertos en desarrollo junto con nuestros soldados, arriesgando su vida y trabajando con los afganos. Por tanto, tenemos que seguir centrándonos en ofrecer servicios básicos a la vez que conseguir transparencia y rendición de cuentas. Nosotros apoyamos el proceso político de Afganistán que incluye la reconciliación con aquellos talibanes que rompan sus vírculos con Al-Qaeda, que renuncien a la violencia y que acepten la constitución afgana. Y vamos a forjar una nueva alianza estratégica con Afganistán el año que viene, para dejar claro que Estados Unidos sigue comprometida con la seguridad y el desarrollo a largo plazo del pueblo afgano. Por último, seguiremos centrándonos en nuestras relaciones con Pakistán. Cada vez más el gobierno pakistaní reconoce que las redes terroristas en sus regiones fronterizas suponen una amenaza para todos los países, sobre todo para Pakistán. Agradecemos las ofensivas tan importantes de Pakistán en estas regiones y vamos a seguir a ayudar a reforzar la capacidad de Pakistán para acabar con los terroristas. Sin embargo, el progreso no ha llegado lo suficientemente rápido. Por eso vamos a seguir insistiendo a los líderes pakistaníes que los santuarios seguros de los terroristas en sus fronteras deben acabarse. También vamos a apoyar el desarrollo económico y político que es clave para el futuro de Pakistán. Con este diálogo estratégico con Pakistán vamos a seguir ahondando en la cooperación y en la confianza. Vamos a acelerar instituciones, proyectos de instituciones, proyectos civiles y vamos a fomentar una mayor cooperación entre Pakistán y Afganistán. El año que viene espero visitar Pakistán, tener un intercambio de visitas, es porque Estados Unidos está comprometida con una alianza duradera para conseguir desarrollo y justicia para el pueblo pakistaní. Y de nuevo, ninguno de estos retos de los que he hablado serán fáciles. Tenemos días difíciles por delante. Pero como nación tenemos que estar orgullosos por el servicio que han hecho nuestros conciudadanos. Cuando visité Afganistán, visité un hospital, visité a alguno de nuestros soldados heridos. Y a pesar de las luchas y de todos sus sacrificios, siguen estando ahí por nuestra seguridad y por sus valores, que todos compartimos. Tendremos que seguir avanzando, dando a nuestros militares la estrategia y los equipos que necesitan para tener éxito. Nunca vamos a dejar atrás este objetivo de acabar con Al-Qaeda. Vamos a forjar alianzas duraderas con gente que quiera progresar con la paz y así vamos a hacer todo lo que tengamos en nuestra mano para asegurar la seguridad de los ciudadanos americanos. Ahora voy a pasar la palabra al secretario Gates, a la secretaria Clinton y al vicejefe del Estado Mayor Conjunto, Cartwright, que responderán a sus preguntas. Buenos días. Quiero dar las gracias al presidente por las palabras que ha tenido sobre el embajador Holbrook. Hace una semana nos estábamos reuniendo para tratar sobre esta revisión y como muchos habrán observado, él era un gigante de la diplomacia, pero entendió la dificultad de la misión que se le confió. Estaba muy comprometido con el éxito y él y su equipo, dos miembros del cual están hoy conmigo, el representante especial Frank Guggeral, que tiene experiencia sobre el terreno liderando nuestros equipos civiles en Kandahar durante años y después Faldman, que también ha trabajado en las operaciones que se centraban en hacer avanzar nuestra estrategia. Tanto el embajador Holbrook y yo teníamos en esta estrategia una esperanza hace 22 meses. Creo que es justo recordar que este gobierno heredó una situación extremadamente difícil. No había ninguna estrategia coherente y para unificar los esfuerzos de Estados Unidos en la región no había una misión claramente definida y nuestros ciudadanos, tanto los militares como los civiles, no tenían los recursos necesarios para progresar. Hoy tenemos una historia totalmente distinta. El presidente Obama anunció la estrategia hace un año que definía una misión clara y comprometía los recursos necesarios para conseguirla. La revisión de hoy muestra esto, aunque sigamos enfrentándonos a retos muy importantes, tal y como acaba de subrayar el presidente. Las partes claves de nuestra estrategia funcionan bien. En Pakistán hemos pasado de una relación de transacción sencilla que no tenía cooperación militar. Ahora tenemos un compromiso amplio en el lado civil como en el lado militar. Mediante este diálogo estratégico que establecimos el año pasado, Pakistán y Estados Unidos han establecido un compromiso a largo plazo para trabajar juntos, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de energía, agricultura, educación, sanidad y en otras áreas que afectan directamente a las vidas diarias de los ciudadanos pakistaníos. Ha habido obstáculos, seguirán habiendo obstáculos, pero nuestra conclusión es que nuestra alianza está mejorando lentamente pero con pasos firmes. Tenemos una mayor cooperación y un mayor entendimiento y esto está creando resultados tangibles sobre el terreno. En Afganistán, nuestra misión no es sencillamente militar. hemos ampliado nuestra presencia de 320 civiles hace dos años a 1.100 a día de hoy. Nuestra misión exige una cooperación más cercana entre nuestros civiles, nuestros soldados y nuestros socios internacionales y afganos. Hemos trabajado juntos para acabar con el impulso de los talibanes. Los civiles han sido muy importantes en el progreso que hemos visto, por ejemplo, en Kandahar iban a ser muy importantes para consolidar lo que hemos conseguido el año pasado conforme avanzamos hacia una transición en materia de seguridad afgana. También reconocemos que la reconstrucción de Afganistán es un compromiso global. La coalición de la ISAF sigue creciendo. Hoy asciende a 49 países, la OTAN y sus aliados, incluyendo algunos países de la Organización de los Países Islámicos que se han unido al grupo de contacto internacional van a ayudar en definitiva al pueblo afgano a luchar contra el extremismo y contra el terrorismo, algo que es esencial para la región y para el mundo. Esto se vio perfectamente en la cumbre de la OTAN en Lisboa el mes pasado, donde la coalición se comprometió a una alianza a largo plazo con Afganistán mientras que creaba un plan para que el gobierno afgano asumiese la responsabilidad de su propia seguridad. La transición comenzará en 2011 y concluirá en 2014. Por supuesto, tenemos un largo camino por delante. La revisión enfatiza la importancia de un proceso político en Afganistán, incluida la reconciliación y necesita complementar la presencia militar y aprovechar el consenso que hemos alcanzado en Lisboa. En Pakistán será importante seguir progresando y eliminar los santuarios de los extremistas y debemos seguir reduciendo la distancia entre comillas entre Kabul e Islamabad. Bueno, estamos viendo la rueda de prensa en Washington, en este momento de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que completa la intervención inicial del presidente Barack Obama sobre la nueva estrategia de Estados Unidos en Afganistán y en Pakistán nueve años después del inicio de la guerra.